Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Non una mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¡Suscríbete al canal! La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Quiero ver mi ser Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oh 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 Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Yonix